y ahora jugando a estos los chamacos les encanta jugar les encanta jugar como bestias, bestias marinas son los lobos, mis pitbulls chameis, que dices charlotte, que ya no, ya te cansaste chameis, que dices charlotte, yo también quiero seguir jugando chameis, ya se cansaron ya se cansaron no, corre uy que, que, esta celosa esta celosa, porque le hago, le hago cariñitos al niño te va a decirle ok, me conecte, me conecte corre mamame ya le ya le ay, 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 ay corre, corre, corre ya me cansé ya cansó ya se cansó mi amor, se acabó el juego